Muy buenos días mi gente, le habla la Boricua, saludos, esperamos que se encuentren bien, esta es la transacción para este domingo para la CBE, es noviembre 23, 24, 25 y 26, acuérdense que cada estado, en cada pueblo, en cada país cambia los tasas, cambia los precios, cambia el valor del cupón, no se olvide que este domingo simplemente viene el Red Plon y el Marsource, tan pronto los tengo los tiros a la D para que los vean, vamos rapidito porque tengo 6 transacciones, transacción número 1, les quiero dejar saber, el domingo con el favor de Dios les tiro la segunda parte de CBE, no lo tengo conmigo, lo voy a ir a buscar, tan prontito lo tenga el domingo que lleve a mi nene a la escuela, tiro las transacciones por la noche de los días 26, 27, ok, a los últimos 3 días que faltan del flyer, esta es la parte número 1 del flyer, transacción número 1, vamos a coger un Red Blonde Lip, Luxury Lip a 6 dólares con 99 centavos, vamos a coger un Nell Polish que está a 4 dólares con 99 centavos, marca Red Blonde, usted coge el color y el sabor que a usted le guste, esto sería un buen regalito para cualquier persona, si quiere coger el del lipstick del mismo color del Nell Polish, sería un buen regalito para alguien, lo pone en una bolsita, un par de dulcecitos y pacatín, pacatán, tiene un regalito para alguien, ok, el monto total, el monto total de 11 dólares con 98 centavos, hoy empezamos con el cupón Neo, le voy a dar un cupón que la máquina roja estaba dando con la compra de 10 dólares o más, 4 dólares o en Cosméticos Red Blonde o Neo, ok, la máquina roja estaba dando ese cupón, después del cupón te va a bajar a 7 dólares con 98 centavos por lo que está o Ibu y te devuelven 3 y 4, que si vienes a ver ese monto total, es el monto total de 98 centavos, 50 centavos por cada producto, no está nada mal, hay unos Tear Pack y unos Pili, pero muchas de ustedes no tienen esos Tear Pack ni Pili, yo los tengo porque a mí las muchachas me los regalaron, no los enseño porque muchas de ustedes me están dando quejas de que no tienen los cupones que yo estoy enseñando, aquí nos vamos sin cupón, simplemente con el cupón de la máquina roja, ok, nos movemos a la número 2, transacción número 2, usted para cuando usted diga no me tiene que seguir, vamos a buscar la cremita Tree Calm, que está a 9 dólares con 99 centavos, vamos a coger una Robitocin a 1 dólar 49 centavos, más vamos a coger una Advil, el monto total, el monto total de 12 dólares con 47 centavos y empezamos con el cuponeo, le vamos a dar un cuponcito de 1 dólar de la Robitocin, Red Blonde 11.2, le voy a un cuponcito de la Advil, Red Blonde 11.2, te va a bajar a 10 dólares con 47 centavos, le vas a empujar los 7 dólares y si viste la transacción número 1, te va a bajar a 3 dólares con 47 centavos, plus taco, y vos pero te devuelven 9.99, 1.49, 99 centavos, te devuelven 12 dólares con 47 centavos, que si vienes a ver esta transacción número 2, es un absolutamente un free y un money maker. Nos movemos a la transacción número 3, usted para cuando usted diga, no me tiene que seguir, transacción número 3, vamos a coger un Green Giant de 99 centavos, vamos a coger unos CVS YP de 99 centavos, ese paquetito de YP es pequeñito, es como un Travel Side, es bueno para mantenerlo en el diaper pack o en la cartera, ok, aquí 99 centavos, ok, vamos a coger un MyGreLex 99 centavos, vamos a coger un CVS Training Pants 99 centavos, vamos a coger un CVS Panty Line de 99 centavos, ok, este domingo la máquina roja te va a dar un cupón de la pasta colgate, vamos a coger una pasta colgate, usted coge la que usted quiera ahí, es color y el sabor que usted quiera, 2 dólares con 99 centavos, vamos a coger un Mac and Cheese de 99 centavos, vamos a coger un Toro Home, 1 dólar 79, vamos a coger un Starbucks, 1 dólar 50, vamos a coger un Fire Gun de 1 dólar, vamos a coger una Vitamina Water, 1 dólar 50, vamos a coger un Sneaker de 79 centavos, el monto total de 14 dólares con 52 centavos, le va a dejar un cuponcito de 50 centavos de la pasta colgate, que viene este domingo en marzo 11, 23, también hay cupones en marzo 11 en español de la pasta colgate, le va a dejar un cuponcito de 2 dólares 49 centavos de la pasta colgate, que la máquina roja te lo va a dar este domingo, te va a bajar a 12 dólares con 52 centavos, le va a empujar los 12 dólares 47 centavos, y si vi de la tasación número 2, simplemente paga 5 centavos, posta o e-book, y te devuelven 12 dólares con 52 centavos en mi CB, te devuelven 99 centavos, 99 centavos, 99 centavos, 99 centavos, 99 centavos, 99 centavos, 1.79, 1.50, 1 dólar, 1.50 y 79 centavos, 12 dólares con 59 centavos, hay cupones para los sneakers, hay cupones para el gum, hay cupones para ciertas áreas que son tear pack, o pili, o blinkie, que las muchachas están encontrando en las tiendas, muchas de ustedes no lo tienen, yo me voy sin cupón, ok, pero yo si tengo cupones para pagar de esos productos, si usted tiene, zúmbelo ahí, y no le de miedito, transacción número 4, número 4, 4, gente, transacción número 4, que es la número 4, vamos a enfocarnos en los enjuagadores bucales Listering, aquí gente, 2 dólares con 99 centavos, por cada uno lo puede hacer límite dos veces por tarjeta, aquí vamos a coger 2, usted coge aquí el que usted quiere, con el de sabor que a usted le guste, 2 dólares con 99 centavos, vamos a coger un Anahammer Spring Brush, 5 dólares con 99 centavos, vamos a coger un, oh no, está en la otra página, perdón, un Rescue Gun, ya me pasé, ups, si me pasé, un momentito gente, a mí me gusta que usted vea lo que yo estoy poniendo en la transacción, más vamos a coger un combo a un dólar y cincuenta, vamos a coger una Rescue Gun, déjenme ver si la encuentro para que la vean, me gusta que usted vea lo que yo estoy poniendo en las transacciones, para que usted no crea que yo me lo estoy inventando, me lo saqué debajo de la manga, no gente, está aquí en el fryer, stay with me people, stay with me, stay with me, here we go, Rescue Gun, 5 dólares con 79 centavos, el monto total, el monto total de 19 dólares con 26 centavos, y empezamos con el cuponeo, le voy a dar un cuponcito de, dos cuponcitos de un dólar a dos, perdón, de Listering, que está en coupon.com, también puede ir a healthyessential.com, para que pueda imprimir el cupón, también había unos cheer packs que encontraron en la CBS, y en la Walgreens de un dólar, usted usa el cupón que usted tenga en mano, también si vas a la Walmart, en Walmart los potes de Listering tienen un tear pack, o un pili pegado de dos dólares, usted usa el cupón que usted tenga en mano, ok, le voy a dar un cuponcito de dos dólares, o de cepillo dental, Anahammer Spin Brush, tienes que ir a anahammer.com, para que puedas imprimir el cupón de dos dólares, también puede ir a smartsauce.com, tienes que tener el programa Java, para que puedas imprimir el cupón, después de los cupones te va a bajar a 15 dólares con 26 centavos, le vas a empujar de la transición número tercera, los 12 dólares con 52 centavos en ECB, te va a bajar a 2 dólares con 74 centavos, pero no se quede aquí, esto se pone mejor, y nos devuelven 5.79, 1.50, 2.222 y 3, te devuelven 14 dólares con 29 centavos, que esto para mí fue un total, un absolutamente un... como me gusta a mí papá, nos movemos para la quinta, quinta transacción, usted para cuando usted diga, no me tiene que seguir, eso es así, esto son ideas, no me tiene que seguir, vamos a buscar el Parmesan Cheese, ¿dónde está el Parmesan Cheese? yo lo vi, ven un poquito, ven para acá, Parmesan Cheese, ¿dónde estás Parmesan Cheese? aquí gente, 3 dólares con 99 centavos, te están devolviendo 3 dólares, ok, vamos a buscar el Sour Patch, 1.57, vamos a coger el Sour Patch Kit, 1 dólar 67, vamos a coger un Hershey, 79 centavos, ese es mi teléfono gente, no puedo parar, voy a coger un cepillo, de 3 dólares con 49 centavos, este cepillo, 3 dólares con 49 centavos, ok, la máquina roja, está dando un comocito, de las papitas chitos, o doritos, voy a coger unos chitos, ahí está, un momentito, un momentito gente, voy a coger un Hershey Pot, a 3 dólares con 99 centavos, aquí está el cupón, de los chitos o doritos, usted coge el que usted quiera, el color de sabor, que a usted le guste, ok, de 1 dólar 49 centavos, el monto total, el monto total de 16 dólares, con 99 centavos, y empezamos con el cuponeo, le voy a un cuponcito, de 50 centavos, de los chitos, que la máquina roja, te lo va a dar, le voy a un cuponcito, de 50 centavos, de cepillo dental, con gaste, en marzo 11, 23, te va a bajar, a 15 dólares, con 99 centavos, le va a empujar, los 14 dólares, 29 centavos, y si, de la tercera, número cuarta, te va a bajar, a 1 dólar 70, posta, o e-book, pero te devuelven, 11 dólares, con 3, en easy fee, te devuelven, 3, 2, 2, 1, 57, 1, 67, y 79 centavos, en easy fee, 11 dólares, con 3 centavos, que no está nada mal, nos movemos, a la 6 y última, usted para, cuando usted diga, no me tiene que seguir, son ideas, usted para, cuando usted diga, en la transacción, número 6 y última, para la boricua, paso aquí gente, y esta es la última mía, vamos a enfocarnos, en los maybellins, aquí, compras 15, y te devuelve 5, voy a coger, un maybellins, dream foundation, que está a 10 dólares, con 99 centavos, voy a coger, un maybellins, mascara, a 5 dólares, con 99 centavos, acuérdese, que tienes que irte a 15, porque te devuelvan 5, voy a coger, dos christmas, a chocolatitos, que están a 2 por 5, porque cada dos, te devuelven un dólar, en easy fee, mi monto total, el monto total, de 21 dólares, con 98 centavos, y empezamos, con el cupor neo, le voy a dar un cuponcito, de 4 dólares, of the maybellins, dream foundation, que está en coupon.com, le voy a dar un cuponcito, de 2 dólares, of the maybellins, red plum, 1121, porque estás comprando, uno, una máscara, y un maybellins, dream foundation, le voy a dar un cuponcito, con la compra de 2, un dólar off, que cbs, doccom, tiene un cuponcito, es de cbs, vamos a darle, otro cuponcito, con la compra de 2, un dólar off, que viene este domingo, en el red plum, 1123, lo puedes unir, porque es un cupón, el malo facturado, uno de cbs, y uno malo facturado, ok, te va a bajar, a 13 dólares, con 98 centavos, le vas a empujar, los 11 dólares, 3 centavos, de la transacción, número quinta, y te va a bajar, a 2 dólares, con 95 centavos, por osta, o ibu, pero te devuelven, 5 y 1, que si vienes a ver, sacaste un poquito, de money maker, de 3 dólares, que no está nada mal, esto es todo, para mí, para esta semana, para la cbs, son 6 dólares, vamos a guardarlo, para la semana que viene, para los 3 días últimos, que faltan, de la segunda parte, del flyer, de cbs, espero que no los gasten, que los tengan, porque los voy a empujar, en la transacción, de la parte número 2, del flyer, esto es todo, y cortesía de la boricua, si cometo un error, me pueden corregir, bajo este video, no hay problema ninguno, no hay problema ninguno, si usted se quiere enfocar, simplemente los freebies, las que son nuevas, busquen los freebies, mantengan un boye, siempre mantengan un boye, no se vayan, over the boye, porque la idea es ahorrar, y no gastar, si usted no tiene un boye, no vale la pena, ir a cuponear, en mi opinión personal, esto es todo, y cortesía de la boricua, no se olviden, que el domingo, le tiro la parte número 2, del flyer, gracias por su sintonía, video tras video, con la boricua, gracias gente, que pasen un lindo día, nos vemos, chau, chau, chau,